Hola chicos de Youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal, en este video te estaré mostrando 4 armas emblemáticas rotísimas en Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Todas las armas que te estaré mostrando a continuación están rotísimas en especial este fusil de asalto llamado Carmen que por lo que estuve investigando es de los mejores actualmente y el mejor del DLC así que te estaré mostrando su ubicación y como conseguir todas estas armas rotísimas pero antes te quiero recordar que le puedes dar like, suscribirte para más contenido de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty y de videojuegos en general, ahora si comenzamos con este video Nuestra primera arma será un revólver que tiene un Time to Kill increíble de 2 disparos y ya está bajando a todos los enemigos así que te estaré mostrando la ubicación para conseguir este revólver tendremos que ubicarnos en esta parte del mapa y tendremos que ubicarnos en este encargo así que simplemente nos dirigiremos a este encargo y tendremos que completarlo así que llegaremos con este NPC que se llama Estelia y nos empezará a dar las indicaciones de la misión no te quiero comentar nada para no spoilearte pero es una misión bastante divertida y que si le pones atención vas a ver que es bastante obscura lo que estaban haciendo así que simplemente tendremos que ir a la ubicación que nos manda y empezar a derrotar a todos los enemigos te recomiendo que lleves una de tus buenas armas porque estos enemigos están un poco potentes y vas en dificultades altas una vez derrotados todos los enemigos de esta zona tomaremos el ascensor y llegaremos a esta nueva zona nos encontraremos con Charles y su amigo así que tendremos que seguir la misión nos comentarán lo que pasó con este tipo que está aquí en la mesa así que no te quiero spoilear más pero pasó algo bastante tétrico así que simplemente tendremos que conversar, escuchar la conversación y después de eso nos pedirán que vayamos a su patrulla una vez seguimos la misión tendremos que llegar a estos diálogos y aquí obligatoriamente tendremos que poner la opción de Yame Kansi una vez aquí tendremos que empezar a derrotar a todos los enemigos a la banda de Dodge así que simplemente los derrotamos, son tres enemigos bastante facilitos y este en específico traerá el revólver que necesitamos así que Dodger está pues ahí tirado y lo vamos a lootear estoy hablando de esta revólver que tiene un daño brutal, es de las mejores del juego y es un muy buen complemento de arma secundaria así que así de fácil y rápido tendríamos nuestra primer arma pues rotísima que te la estoy mostrando en el video para nuestra segunda arma te estoy hablando del rifle de asalto Carmen que está rotísimo por lo que estoy investigando es la mejor arma del DLC así que te estaré mostrando cómo conseguirla la ubicación del arma será trabajo secundario esta será la misión que debemos de seguir se ubicará en esta parte del mapa en la misma del anterior arma así que simplemente llegaremos y tendremos que empezar a hablar con Paco allí tendremos que tener una conversación con él serán unas misiones algo pues tediosas si ya las completaste por primera vez ya que es muy importante tomar las decisiones correctas y no vas a acabar con el mismo error que fue que Paco pues no terminó muy bien y no nos van a soltar el arma así que simplemente tendrás que poner estas respuestas en las conversaciones que te estoy mostrando en el video así que una vez llegaste a esta conversación en específico tienes que poner obligatoriamente a estas alturas huyan chicos si no la pones Paco no va a terminar muy bien y básicamente no nos va a dar nuestra arma así que simplemente tendrás que decir que huyan y aquí tendrás que ayudar a Paco si no Paco así acabará y pues no servirá de nada nuestra misión así que una vez ayudaste a Paco tendrás que seguir la misión simplemente lo tendrás que escoltar y lo tendrás que llevar en la cajuela del carro así que haremos la misión y cuando lleguemos a la zona segura cuando ya pasemos a Paco a la otra zona tendremos que esperar un poco y nos va a mandar un mensaje si no te lo manda rápido no te desesperes ve haciendo otras misiones o sigue la misión principal y te llegará este mensaje una vez aquí tendremos ya el arma disponible como estás viendo está ahí recargada en la silla y simplemente tendremos que conversar con Paco ver cómo le va en la vida y ya tendríamos acceso a nuestro rifle de asalto simplemente lo tomamos y ya tendríamos a Carmen un fusil de asalto que está absolutamente roto así que te recomiendo que lo utilices y con esto pasamos a nuestra siguiente arma te estoy hablando de este francotirador que para largas distancias es sin duda lo mejor para conseguirlo es bastante fácil nos tendremos que ubicar específicamente en esta zona del mapa donde te estoy marcando una vez aquí simplemente tendremos que derrotar a los enemigos de la zona puede ser un poco difícil si estás en dificultades altas pero te recomiendo que simplemente administres bien tus medicinas y pues mantengas una distancia con un arma buena te recomiendo que no te encierres en espacios pues muy cerrados obviamente porque si no los enemigos te van a acorralar y como salen en gran cantidad pues básicamente te van a hacer bukake así que una vez los terminamos de derrotar tendremos que subir estas escaleras eléctricas y nos encontraremos con este francotirador que podemos llegar directamente a él sin derrotar a todos los enemigos de la zona pero bueno ya básicamente es tu decisión si quieres lutear a los enemigos y con esto tendríamos uno de los mejores francotiradores del juego y también para el DLC nos viene genial está absolutamente roto como estás viendo tiene una mira muy buena y para nuestra última arma igual es bastante sencillo nos tendremos que ubicar en esta parte del mapa y una vez aquí nos tendremos que ubicar en este casino y tendremos que ubicarnos también en esta zona acuática así que simplemente nos sumergiremos y tendremos que descender hasta que nos encontremos con el arma y listo ya tendríamos un arma también bastante buena que es semi automática pero también pega como camión y con esto finalizamos este video espero que te haya gustado y servido si fue hacer regalame un like y suscríbete para que siga trayendo más contenido de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty y de videojuegos en general y coméntame que tal te están sirviendo estas armas que en mi opinión están muy rotas y te van a servir perfecto para el DLC de Cyberpunk 2077 ahora si sin más yo me espero nos estamos viendo en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!